Vecinos de la colonia El Renacimiento de Villanueva han manifestado su preocupación por una plaga de San Cudos que hay en el lugar, lo que aumenta las probabilidades de contraer dengue. Es por ello que Luisa Velázquez fue al lugar para brindarnos los detalles en relación a este tema. Adelante Luisa. Así es compañeros, muy buenas tardes y nosotros nos hemos dirigido acá a la colonia El Renacimiento, esto en Villanueva. Luego de que recibimos un yo denuncio a nuestra sala de redacción, en donde varios vecinos están inconformes y obviamente también un poco preocupados, derivado a la salud de los pequeños en este lugar. Y es que recordemos que continuamente se han estado dando casos de dengue en algunas partes del país y precisamente eso es lo que les preocupa, ya que ustedes pueden observar precisamente en este lugar que se encuentra bastante agua sucia, lo que ellos indican que obviamente da paso a que estos animales puedan reproducirse y así producir enfermedades acá en este lugar. Ellos han ya solicitado varias veces a las autoridades que puedan limpiar acá y también que se pueda cerrar este paso. Sin embargo, les han hecho caso omiso, aseguran ellos. Asimismo, esto también se ha utilizado para tirar basura y obviamente también genera varios problemas en este sector. Veamos por acá también todo el monte que se puede ver en este lugar. Los vecinos ya están cansados de esta situación e indican que vienen años con este problema. Es por eso que hoy le invito a las 22 horas para que usted nos pueda sintonizar y conocer más acerca de este yo denuncio, qué dicen los vecinos y por supuesto, qué opinan las autoridades acerca de este caso.